Se viene con la pelota Boca, acompaña a Osvaldo en el área, viene el centro, el arquero que la cacheteaba, la va a sacar como pueda, no podía sacar, le quedó para Pabón, Osvaldo que no podía, el arco, el arco lo travesario, señoras y señores, se ha salvado Chicago, quedó golpeado, muy golpeado Carrizo, increíble como se ha salvado Chicago, se movió el arco, quedó golpeado Carrizo, en el arranque del segundo tiempo, casi Boca encuentra el primer gol de la tardecita. Con furia salió Boca, triangulando, sabiendo que es lo que necesita, aquí la mejor jugada individual, que siempre un funcionamiento precisa de las individualidades, está claro, después el remate, primero de Osvaldo, después de Pérez, de Carrizo, llegando. Chávez, Chávez. Chávez, por Pabón, levantó, la tocó el arquero, aquí vemos como el arquero llega a rasparla, ahí, gran atajada, justo cuando estaba levantando Pabón. El que se viene con la pelota, ahí está, la jugada de Boca, y la chance que tuvo.